Gourmet Business Solution, siempre endulzando a Puerto Rico. Nuestro lema es servir y satisfacer a nuestros clientes con honestidad, puntualidad y elegancia, con la distinción que ellos merecen, ya que gracias a ellos es nuestro éxito en la industria, siendo líderes en servicio personalizado. Productos de calidad como Monin, Girardelli, Vitamix, Cappuccino, Stach Teas y Café de Amor, entre otros. Para ventas y servicio, llámenos al 787-545-4546. Gracias por ver el video.